Me encanta esta parejita porque efectivamente nos traen sorpresas para este 2022. Si no, la verdad es que no nos... Hasta hay tantas sorpresas que hasta yo también me estoy sorprendiendo que hay cosas que también recién me entero ahorita con ustedes. Oye, sí, hablando de eso, de esta vez me la ha soplado. Pero tú que te enteras de todo, estás bien atento, cuéntame de tu hermano Austin. Eso, 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 eso. ¡Oh! Vamos a ponerle de acuerdo. Justo está empezando a llover, creo, ¿no? No se escucha, no lo escucha. No, yo creo que quieres seguir tus pasos porque por ahí lo hemos visto con una rubia. Así que, ¿qué está pasando? Una rubia, sí. Una rubia un poquito más chiquita, ¿no? Una rubia chiquita que su nombre empieza con fly y termina con laos. Oye, escúcheme, chicos, así como ustedes están sorprendidos y la misma información que tienen ustedes la tengo yo. Imagínate, Justin. Se acaba la transmisión. Te lo juro que no habla ni con su almohada. Oye, pregúntale a Jaco, es más reservado. ¿De verdad? Yo sé lo último momentero de que yo ya trato de preguntarle. ¿Pero qué, o sea, en qué? Oye, como que cuéntame un poco. ¿En Año Nuevo no te dijo? Oye, cuando vengas conversamos, me dice. Ah, bueno, siempre. Oye, ¿qué? ¿El interesante, el Austin? No, no, no. Austin siempre, tú sabes que él está siempre así. ¿El príncipe de Shrek? El príncipe de Shrek siempre está así. Sí, mi príncipe. Ayer me regalaron con todos. Me sorprendieron, sí, igual que a todos. Bueno, qué chévere, la cosa es que esté tranquilo tu hermano, que la esté pasando bien. Y si Flavia es la elegida, Yape. ¿Yape? Yape. Iba a decir una cosa, muy piraña, iba a decir una cosa, pero Yape, mejor me quedo en Yape. Qué chévere. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 no es que sepa más, sino que en realidad tampoco es que sepa mucho, pero yo particularmente veo que ahí podría pasar algo más, no sé. Sí, claro, si los dos son más bonitos, los dos, ¿no? Son lindos, Yape. Bueno, de lindos. No, 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 ya. Ahí se saldría un hijo hermoso de ellos dos, ¿ah? Lo perfecto. Ya con hijos todos. No, te disto diciendo. Ahí es su posición. Si pregunta, Chino, pregunto yo, que estoy on fire, ¿ah? Pregunta, pregunto. Emete, emete. Oye, Zahí, ¿a ti te gusta la Flavia como así, como pariente? ¿Como pariente? ¿Como no, Flavia? ¿Como puñado? Claro, eso. ¿Como pariente? ¿Como pariente? ¿Como pariente de bolsa? ¡Hola, habla bien! ¡Hola, oye! Ya me está hablando de verdad Mil y Culpa. ¿Cómo no te gusta? Ay, sí, sí, dime, ¿te gusta? Cuéntenos, cuéntenos, ¿les gusta? Es una chica súper linda. Yo la he tratado bastante a Flavia y me parece una excelente persona, pero yo no tendría ningún problema. Es más, con la placa que quiera estar mi hermano, sea con quien sea, yo creo que va a escoger siempre una buena chica, una chica súper linda. Y el que debe elegir es el y oso, apoyarlo al 100%. Es mi hermano. Ah, pero a mí sí me gusta como con cuñada. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Ya me imagino a los cuatro yendo a cenar, o yéndose al crucero este lujoso que se van a ir. Cuéntanos del crucerito, a ver, ¿cómo es con el crucero? ¿Lujoso? Sí, sí, sí. ¡De lujo! Cuéntanos del crucero, a ver, ¿cómo es con el crucero?